¿Podemos medir lo enfadados que nos ponemos al volante? Las compañías aseguradoras creen que sí y han presentado la fórmula. Se trata de un complejo sistema electrónico para medir el pulso y la actividad cerebral del conductor que de forma pionera ha comenzado a utilizarse en España. Ya sabíamos aquella frase de conductor cabreado peligro al volante, pero ahora las aseguradoras confían en medir científicamente ese grado de enfado y estudiar su correlación con el número de siniestros. Todos los nervios son malos, donde sea, el volante, donde sea. Si es que la gente se la ve a la gente toda, que va toda la gente a cabrear, yo no sé por qué. Cuando una persona va a cabrear tiene más motivos para tener un accidente, por supuesto. Lo van a hacer con este aparato, un sistema tan pionero que todavía está en fase experimental y cuyos primeros resultados no se conocerán hasta por lo menos dentro de un año. Se trata de medir las emociones, midiendo las pulsaciones, los parpadeos y hasta la actividad cerebral. Todo un escáner de sentimientos. Esos equipos miden diferentes ondas cerebrales y algunas variables fisiológicas relacionadas con las emociones. Los datos son registrados a lo largo de un recorrido, que a su vez es grabado en vídeo, y se cruzan los eventos ocurridos con los datos recogidos. Las aseguradoras ya cuentan con un amplio catálogo de emociones peligrosas, por ejemplo, la de estar divorciado. Igualmente, la estadística confirma que los solteros conducen de forma más agresiva, justamente a lo contrario de los padres con hijos, como tienen mucho que perder, son más prudentes.